Me sorprende de que ni esto pueden armar, uy no Mariana, no que... Bien, pero sabes que como ellos lo mueven ahí abajo. Miren, miren, miren. Gracias a Dios, miro. Ni eso puede hacer. Yo lo pego y ellos me lo despegan. Mira, aquí está bien. Ahí está, miren, yo lo puse. Miren. Es que está puro palo. Miren, 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 se fue. A media dejo a ustedes los trabajos. Ahorita lo despego él. Yo ya lo había pegado. Mírame, mírame. Mírame, te estoy mirando. Creo que estás viendo el cuento. Miren, miren, esto está despegado. Miren, aquí está despegado, a ver. Este ahí pues, ahí está. Ahí está. Miren, ahora me despego este. Jajajaja. Miren, miren, este de abajo, miren, miren. Aquí los dos de abajo, miren. Miren. Ahí detené. Miren, ahí detené. Mira, se despego otro aquí. Ya los bombó, ya. Ahí está. Colóquenlo allá. Esa es zapatería. Zapatería. Zapatera. Colóquen sus zapatos aquí, ve, y ahí los llevan para allá. ¿Cómo se tira zapatera? No, hombre, es que ahí grabamos el audio también, sí, pero lo llevan con todos los zapatos para allá. No se caen. Por el audio de los videos, ahí hay un video, ahí hay un video aquí aparte. No se caen, mija. Si se caen, ¿cuántas las recoge? Ay, Dios, todos zapados ya están. No. ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Ustedes me harían tan brava que es con los muchachos? Por Dios santo. Ojalá y... No sacan fibra. Ojalá yo la bendiga, es un hombre manipulador, un hombre celoso. Lo enderezco. Un hombre que no le dé gasto, infiel. Ahí está. ¿Usted nunca ha tenido una zapatera? Bien. ¿Ahí está doblando esto? Así estaba, así lo dejé. No, mija, va arriba. Por eso le digo yo. Ay, Dios, Dios. ¿Y sabes si no te hagas acuerza? Me llega, hijo, me llega, hijo. Va a variar y lo va a dejar así. No, pero dejarlo con una palabra y lo dejo callado. ¿Y de qué? ¿Eso es un zapato de la Oti? Sí. No. Aquí vienen todos los zapatos revueltos. Sí, pero, mija, por eso vamos a hacerle un favor, vamos a hacerlo bien. Aparte de la señorita y aparte de los varones abajo. Tranquila, no hay príncipe. Oti, metemos los zapatos de su hermano aquí también. No. ¿Hasta abajo? Sí, también sí. ¿Sí? Vamos a meter primero los suyos porque los suyos son bastantes. ¿Sí? Qué calor hay aquí. Sí. En el orden deberían de ir los zapatos que más utilizan, ¿verdad? Y ahí los zapatos solo para, estos solo para eventos especiales. Mire, ven, qué bonitos están los zapatos. Miren, miren. Ahí se cae. De joder ahí, pues. Yo mucho, la molesto a usted. Pero que lo molesten a usted y anda diciendo, Ah, que mejor te hagan el respeto, que aquí, que ahí ya. Yo no, la molesto. Uy. Mírame, ¿cómo dejó eso? Mire, va, pues ya no le voy a decir nada. Alex, dale. Lo pequeño abajo, están diciendo. De ahí. No, hombre, ese sí. Todo lo que va de dama aquí arriba, lo que es para vestidura de vestido. No, ya, porque usted es bien gritona, papá. Está viendo. Es que mucho la sacamos sus casillas también, pero ¿saben? Qué calor. Ajá. Pero ya con marido a veces cambia. Según. Ay, Dios, la van a dominar. Ay, Dios, la van a dominar. Ay, Dios, la van a tener, ¿verdad? Ay, quisiera. ¿Cómo la van a tener? Calladita. Quisiera. A vos así te van a tener, ¿verdad? Así. Ajá. ¿Cómo la sacamos sus casillas, papá, Mariana? Con este zapato de tronchatoro. El marido es calladita, humildita, en su bicicleta, pájaros. Humilde, pero sencilla. Sí, por eso, pero le va a quitar los brincones que es. Ah, quisiera, amigo. Ay, Dios, mi. Y no hayamos visto, ¿no? Ahí hay otro zapato de la otra vaca. Y solo le dicen y ya está. Vaya. Ay, mire, ¿cómo se los tira? Acachar. Sí, sí, hay que los dejen. Sí. Ahí está, amigo. Puro cotorreo, cotorreo, cotorreo. Ah, sí, sí. Sí, hijo, ¿por qué no se ponen a trabajar, ve? Ajá. No se ponen a trabajar. Y no, pero es la punta que usted, pues, estoy trabajando. Usted no está trabajando. ¿Y qué estoy haciendo? Todo le quita el tiempo a uno. A quitarle el tiempo, estoy grabando, lo ve. ¿Se le molesta que le diga la verdad? Dígame, bueno, a ver. Ah. Alex, ¿qué está branaqueando? Ahí fue el hijo. Juan, yo voy a sacar los zapatos. No, los zapatos no están. Oye, el ángel se quiere llevar tus zapatos. Hay pocas palabras que ladrón te está diciendo a la Mariana. De dejar, hermano. De dejar. ¿Cómo? ¿Cómo no es cierto? ¿Cómo no es cierto? No, Mariana, disculpe. Es para que se enoje porque es cierto. Sí. Yo puro cotorreo soy. Ustedes siempre le gustan cotorrear. Sí, pero siente que sí la estoy ofendiendo. Mariana, siente que la estoy ofendiendo. A mí me da igual lo que usted diga. Está arriba. ¿Por qué no va a caber? ¿Dónde va eso? Arriba. ¿Y por qué no lo pone ahí arriba? Porque no tiene ganas con él. Como no hay de él. Ah, Mariana. A mí me resbala lo que él diga. Me falta un parte de ese. Ahora te da su mochila. Mariana, ¿por qué? ¿Por qué él sí no le dice nada? Mariana, ¿por qué él sí no le dice nada? Él ya lo hubiera guardado ya, miren. ¿Por qué él no le dice nada? ¿Y por qué a mí sí? No, porque ahí dicen en los comentarios que yo mucho lo humillo, mejor no lo voy a humillar. Porque aquí sí te voy a humillar, de verdad. ¿Qué le dice? No, se lo dice Mariana, pero se lo estamos bromeando. ¿Y no bromea usted así también? ¿Y no bromea usted así también? ¿Y es que así es? ¿Usted no bromea o otro va a bromear? Chingame, Pele. ¿Ah? Chingame. ¿Así van a tenerlo? Ah, quisiera. ¿Hace los peles? Ahí sí necesita de mi ayuda, va. Ah, ahí va a tu lado. A tu lado, Pele. A tu lado, Pele. Bueno, ahí disculpen por el potorreo, pero... ¡Cala, Pepele! Ahí no aguanta. ¿Quién dice que no aguanta? ¿Y los patos? Mira, ya lo jodieron. ¡Pare! ¡Pare, Pepele! ¡Pare! ¡Pare, Pepele! ¡Pare, Pepele! ¡Mire, Pepele! ¡Oti, miren! ¡Miren su plata! Mucha mala informalidad, mucha, porque trabajando estamos. Trabajando estamos. Y si a ustedes no les cuesta hacer esa babosa, ¡Ese año no la agarró! ¿A quién no estamos jugando? ¿Qué, Pepe, muchach? Siguiendo trabajo ahí, mejor que estamos. ¡Oti, despelucaron su palo! ¿Quién los botones o usted les metió patas? Sí. Les metió patas. Yo, si yo aquí estaba, usted aquí, ¡miren! No, tú crees que encima le quedaron los zapatos porque ahí no jodieron. ¡Nada! Yo dije, se lo agarraron bien, y miren, hasta le trabaron los plumitos. Ahora, compónganlo ustedes, yo acá con veneno o nada, muchachos. Mariana, regáñenlo en el zapato. Ahí sí le doy el derecho mío a regañarlo. No se lo puedo ver. No, muchach, agarren formalidad. Porque eso sí cae mal. Muchachita, me hizo sudar esa cosa para que ustedes lo... Lo estraben. ¡Mire cómo goza ya! ¡No se lo agarren formalidad porque junta la bota! Ahí se pide usted, mire, Mariana. Ahí sí no le dice nada, usted va. Estamos trabajando, dijo usted. ¿Sólo usted la regaña? Pues sí. ¿Y todavía se atreve a hacerlo usted? Pónganlo para todos a hacerlo. Muchachos, ayúdenle, Mariana. Usted es solo para... Sí, ella metió canilla. ¿Y por qué lo...? Lo metió canilla. De verdad te voy a votar ahí, mira, va a ser para que yo te diga que te guste. ¿Votar al revés? ¡Ayúdenle! Ahí te hable antes. ¿Quién yo? Ajá. O sea, Mariana te gana. Ay, no. No, no me gana. Eh, ayúdenle. Con un dedito lo repuso. No, Mariana. Si usted no lo bota, no tiene por qué recogerlo. No, pero... Casi cuesta con bonela para que ellos ahí estén ahí chingando. Y ahora el otro zapato, ¿qué se hizo? Los zapatos no me quedan a mi Muy chiquitos o muy grandes? Muy chiquitos Y luego aquí 35 calzas Ponga la pila de peli Que yo estoy poniendo tranquilo Que bien hecho Muchachos como se les ocurre botarlo también? Los caite de una parte Ya aprendió? Si asi estan colocándolo Arianna disculpenme ya no voy a bromear Porque usted esta bromeando hoy? Y no usted bromea detras de camara? Pero detras de camara, pero yo con usted No bromeo Pero yo no estoy bromeando con usted Hoy voy a colocar en su cama Mire como lo voto Aaaaaaaa Tanto bla 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 Votanme pero cuando estoy parado Así hablamos Cuando me votan mejor no me hablen Ah, sube chavos ¿Se siente la cuerda? ¿Toma? ¿Toma? Esperate, palo Esperate, palo ¿Estás nueva? ¿Estás nueva? Mariana, ya no vamos a bromear Aquí solo tres pares van a usar No, pero por una parte me llena porque esa que a usted le gusta a la gente Pero a veces caen mal porque uno si ando Poniendo de su parte trabajando y solo para chingarse ¿Por qué ahí no? Porque ahí va a decir la gente que yo Que me hagan de chingarse Mamá Agárralo para votar porque uno lo vota porque ahí sí lo puede arregañar Ah, oye usted Lléveselo porque ya Pero si yo Si a nosotros no echa la culpa que lo votamos Porque lo votaron Va, lléveselo entonces Lléveselo Yo estoy trabajando y ellos están bromeando A mí me caen mal esas cosas también Estamos trabajando también ¿La ayudamos o no la ayudamos? ¿Tiene uno de los otros zapatos? ¿Vos te lo ven? ¿Pues los voto? Dicen que coloca a mí los zapatos unos al revés ¿Por qué usted lo colocó ahí? ¿Ves? ¿Eso no? Esos los días colocados al ángel. Ahí todavía van. Están al revés, pero no hacen caso para estar ahí elegante. ¡Ay, qué mentiroso! Para ustedes también le van a dar taponazo. Al revés están, ¿dónde voy? ¡Arriben, detení! Bojales. Dale, que te voy a dar zapatos, ¿cuántas vas a ver? ¿Qué onda, muchachos? ¡Píguelo, píguelo! Espérate. ¿Mira? Mira el trabajo de zapatos. ¿Usted puso los zapatos abajo? Sí. No, ladrón. ¡Qué calor que hay! No, hombre, para allá ha pegado el mueble. No, porque desde ahí lo van a mover. Bueno, entonces vamos a enfocar por acá. ¿Tienes listo ese mueble? Ya está. Bueno, Mariana, discúlpeme ahí. Tienes razón. Si uno trabajando está, no está funcionando. Va, va, va. De aquí en adelante ya no vamos a bromear. ¡Cóste, pues! ¿Cómo? ¡Oti! ¿Usted por qué la saca? Dice Alex y le regalan zapatos. No, hombre, esos son mis zapatos. Como él lo necesita. Y esas botas también. ¡No! Yo abrí, yo abrí. Yo estoy hablando. ¿Para qué él se las lleve? Yo estoy hablando. Para la Ciceli. Como no tengo costumbre. ¡Ah! ¡Ah! No, pues mirad. Se quería ver los zapatos también. Sí. Para mi hermano. ¿Oí? Para su hermano. Sí. Bueno, para llevar. Saludos a todos ustedes. Nos vemos en una próxima. Recuerden que aquí es puro cotorreo. Para ustedes. Y además la única forma de hacer hablar a Alex. Adiós, Mariana. Gracias por colaborar. Ángel también. Gracias.